Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Slumber, y en este vídeo veremos 6 momentos de gamers que terminaron en desastre. Pero aseguraos de mirar hasta el final, porque un niño se venga de su padre de la peor manera, y es una locura. Y un aviso rápido, nunca intentéis nada de lo que sale en este vídeo, porque podríais meteros en un gran problema. Bueno, pues en el primer clip tenemos a este niño que no estaba sacando buenas notas en la escuela, y esto termina con su madre cogiendo un mazo y rompiendo su Playstation. Esta madre psicópata no solo utiliza un mazo, sino que luego saca un hacha. Y lo que ocurre al final es increíble, nunca intentéis algo así. Dale a like en los próximos 5 segundos para tener buena suerte en la próxima semana. Entonces el niño trata de defenderse cuando la mamá está con el hacha. Nunca intentéis esto, pero seguid mirando. Número 5 Tenemos esta madre absolutamente loca, que decide tirar la play de sus hijos directamente a la piscina. Supongo que los niños robaron la tarjeta de crédito de su madre y compraron pavos sin su permiso. Y ella se vuelve loca después de esto, y la parte más divertida es el final, cuando el padre tiene que lanzarse a la piscina para salvar la PS4. Pero mirad esto... Todo este tiempo intento decirte que tenemos que tener un balance, tenemos que jugar menos videojuegos, más tiempo de ejercicio, más ejercicio, más tiempo de hacer... ¡No te vas a lanzar en la piscina! ¡No me piensas de lanzarlo en la piscina! ¿Estás locada? No, yo me parece ser tu esposa, tu mamá... ¡Dale a mí ahora mismo! No, 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 no... Así que ella está en el borde, y solo hay que ver lo que pasa después. ¿Sabes qué, chicos? Bienvenidos a la clase de piscina. ¡Elanna, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Por qué? ¡Porque necesitamos que sea tan caro! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso también! ¿Estás locada? ¿Estás locada? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se hace tan bueno! ¡No! ¿Estás locada? ¡Eso se hace tan bueno! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Me siento muy mal por el padre, que intentó salvar la PS4. Él no hizo nada malo, pero qué desperdicio de dinero. Número 4. Tenemos otro niño que estaba jugando, y este clip simplemente termina en un desastre absoluto. Supongo que estaba jugando a Fortnite y se enfadó mucho, hasta el punto de que decidió tirar todo su equipo de juego por la ventana, y vive como en una segunda planta, así que probablemente se rompe todo, pero esto es simplemente una locura. Así que en este punto, está a punto de tirar como mil dólares en material por la ventana. Esto es una locura. ¡Literally, so bad! ¡Oh, my God! ¡He's so bad, bro! Bro, es por eso que me encanta playing Fortnite. ¡Oh, my God! ¡He's so bad! ¡Look at how bad he is! ¡He's emoting! ¡Bot! 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 Número 3. Tenemos a este padre loco, que destruyó la televisión de su hijo con un hacha. Supongo que el niño en este clip no hizo sus tareas, y estaba jugando a videojuegos todo el día. Y esto fue una idea horrible, porque el padre llegó absolutamente furioso con un hacha, y no vais a creer cómo termina esto. Como podéis ver, el padre está súper enfadado, pero lo que hace después es una locura. Así que el padre se volvió loco con la televisión, y esto definitivamente hizo que el niño hiciera sus tareas. Número 2. Tenemos un momento loco, que termina en desastre cuando un niño estaba jugando, y luego los padres le apagan el wifi. Lo más loco es que el hijo se enfadó muchísimo después de esto, y directamente le da un puñetazo al televisor de su padre, rompiéndolo por completo. Esto fue una idea horrible, nunca intentéis esto, pero chicos, tenéis que ver cómo termina. Así que golpea el televisor, y cuando lo vuelve a encender, se puede ver la cara de arrepentimiento, instantáneo. Estoytil con la teléfono. Espero que ni han ciego, pero noientes Breeze. Oh, mi dios. Estasis bien parec been armado. ¿Vnde está? No, no. En nuestro clip final tenemos el más loco de todos en el que un padre confisca la televisión de su hijo para que no pueda jugar más y el hijo se venga. Acaba descargando su ira haciendo algo muy poco apropiado a su padre. Y chicos, nunca jamás intentéis lo que vais a ver, pero al final el padre está hirviendo de rabia. Así que las cosas se van a poner super tensas aquí, ya que el padre no tiene idea de lo que su hijo está a punto de hacerle. Por suerte, nadie terminó gravemente herido, pero escuchad bien lo que el padre dice al final. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.